¡Hola mi gente linda! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, muchísimas gracias como siempre les digo por estar aquí y todo el apoyo que me brindan a lo largo de la semana, sus mensajitos, la verdad que se agradecen muchísimo, los quiero con todo mi corazón. Y como siempre les digo, no olviden suscribirse en esa cajita roja que está ahí debajo y seguirme en todas mis redes sociales. El video que les traigo hoy es una propuesta de maquillaje simple para usar al diario. La verdad que me encuentro con muchachas y comenzamos a platicar acerca de maquillaje, de cosas que nos gustan a las mujeres y bueno pues me dicen, ay yo no me sé maquillar o que difícil es hacerlo y como se logra saber cuando tienes que usar un producto y cuando tienes que usar lo otro. Pero es simple, es simple, así que vamos a hacerlo juntas y espero que esta propuesta les guste. Si les gusta no olviden darle manitas arriba y si no les gusta pues manitas abajo. It's up to you. Comencemos con el video. Y bueno vamos a comenzar. Recuerden como siempre les digo que es muy importante la preparación de la piel. Ya tengo puesta mi cremita de Mary Kay que me gusta mucho. Es para minimizar los poros y dar ese efecto que siempre buscamos con la base que quede como que es nuestra propia piel. A mi me gusta mucho ese concepto de make up que parezca que nuestra cara es así. Y no que pues nos pusimos todo. Y listo. Ojo que me gustan las dos cosas. Me encanta el maquillaje, es súper agresivo y súper dramático. Pero bueno para el diario es mejor que parezca que somos así. Aunque en realidad no. Y bueno vamos a la parte primordial que es ponernos el primer. Y como siempre les digo el primer se pone dando golpecitos y siempre en las partes de tu rostro que con mayor facilidad se resecan o la base enseguida se comienza a cuartear. En mi caso es en esas líneas de expresión que tengo acá. A mi me gusta siempre ponerme primero un poquito de primer. Yo utilizo el de Tartar. Tartar. Y me lo pongo antes de aplicar mi base para disminuir la aparición de mis ojeras, ocultar un poquito las pequitas y hago así. Punticos, punticos. Y comienzo a disminuirlo. Ok. Con la misma brocha que me aplico la base. Entonces, porque por ahora es algo bien. Muchas veces les voy a decir, yo me alisto en el carro porque me levanto temprano para ir al trabajo y a veces no me da tiempo porque soy un poco dormilona de maquillarme en la casa. Entonces lo hago en el parqueo de mi trabajo o... Cuando llego. No les voy a decir que lo hagan en el trayecto porque no se debe maquillar uno manejando. ¿Por qué me tengo que poner tan fea para echarme esto? ¿Verdad? Es como... Ok. Y ya, bueno, pues una vez que tengo esta parte hecha, me aplico mi base. Estoy usando, ya les dije, esta de Kat Bondi, que es la que ellos tienen para ocultar incluso tatuajes. Y mi shade sería Light 45 Neutral. Me gusta muchísimo. La verdad que me queda la cara muy smooth. Así como con el filtro de Snapchat. Siempre trato cuando se agota mi base... De probar una nueva. Así puedo saber con cuál me va mejor. Cuál le favorece a mi piel. Y bueno, hasta ahora he probado algunas. Esta, la de Kat Bondi, la verdad que me tiene fascinada. Hacemos nuestros punticos. Y a mí me gusta moverla así. Muy importante cubrir todo nuestro rostro también acá. Porque lo único que se maquilla no es la cara. También incluso la orejita. Y hacer unos movimientos circulares. Enseguida, ustedes se dan cuenta que la base se comienza a secar. A medida que tú la vas moviendo, comienza a ser como más difícil trabajar con ella. Y es muy importante entonces no hacerlo lento. Porque si nos movemos lento, pues queda con grietas y cosas que no nos gustan. Para facilitarme la aplicación lo hago con la brocha misma que uso para mi base. Y después, pues cualquier esquinita, cualquier imperfección, lo corrijo con la brocha del concealer. Igual, golpecitos primeros para que el producto, la piel lo asimile correctamente. Si no, lo que vamos a estar haciendo, si una vez que apliquemos el producto, tomamos la brocha y lo movemos, lo que vamos a hacer es retirar el producto. Primero damos pequeños golpecitos para que penetre la piel y después movemos el producto a nuestro gusto. Una cosa muy importante. Una vez que tengamos aplicado nuestro concealer, el corrector, vamos a chequear que ninguna de nuestras grietas, esas que tenemos en el under eye, en esta parte del ojo, el famoso creasing que tanto odiamos, que muchos me dicen, ay, no me gusta como luce el maquillaje cuando está muy cargado porque se crean esas líneas que les falta maquillaje. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, chequear que la piel esté completamente pintada con el producto y una vez que le hemos chequeado que no hay ningún espacio de nuestra piel, ningún pliegue, les falta make-up, vamos a poner el polvo de Laura Mercier o cualquier polvo. Les voy a poner uno por acá de farmacia que también se puede utilizar y es muy bueno para sellar ese under eye. Entonces lo chequeamos y vamos con nuestro polvito y lo ponemos debajo del under eye. Y lo ponemos en esa zona de ahí. Generosamente, señores. Este es un maquillaje que se puede hacer muy rápido. Lo único que como yo estoy grabando, pues, se hace un poquito más lento. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Chequeo en la otra parte también, en el otro ojo. Y me pongo mi producto, el polvito, el baking powder. Generosamente igual. Y lo aplico ahí. En otro sitio del rostro donde me gusta aplicarlo, personalmente, es acá. Y acá. Entonces, rapidito. Vamos a pasar a hacer un ligero contorno para este Makeup Simple. Y vamos a estar utilizando en el tono Deep, que es el que yo tengo para oscurecer, igual el concealer. Esto es otra cosa que pueden hacer. Si no quieren gastar dinero en comprarse la paleta de corrección, bueno, pues, pueden optar por comprar un concealer. Cualquiera que sea. La marca que sea. El precio que sea. Más oscuro. Y así pueden crear las dimensiones en sus rostros sin ningún problema. Como es un Makeup ligero, yo me aplico bien poquito. Bien poquito. Y me lo pongo acá. Igual con unos punticos hago ahí. ¿Ven? Y vengo acá. En la otra parte de mi rostro también lo pongo. Unos punticos pequeñitos. Y con nuestra brocha, que es una brocha de ángulo para hacer el contorno, pues, movemos ese producto. Sin miedo. Otra parte donde nos podemos poner un poquito. Se me olvidaba. Unos punticos. Eso es lo que sea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya nuestras cejas hechas, vamos a hacer la sombra, que en este caso voy a estar utilizando la paleta de Morphe, la paleta de Jaclyn Hill. Y como este es un maquillaje bien easy para el diario, vamos a estar haciendo un tono Cooper, que lo tengo por acá. Vamos a estar utilizando este tono de acá. Este tono es bien bonito. Todas las sombras de esta paleta la verdad es que tienen una pigmentación excelente. Y bueno, tú lo puedes sustituir por el tono que sea. A mí me gusta para diario este tipo de tonos así. Y con una brocha limpia siempre repaso todos los ejes para difuminarlo. Tratando de complicar mi maquillaje lo menos posible. Y que quede un look natural. Bueno, natural no va a ser porque estamos maquilladas bastante, pero lo más ligero posible, lo más simple. Repasamos un poquito de nuevo. Y después vamos a usar otra tonalidad para darle profundidad al crease. Con esta brocha que es un poco más finita. Esta es la E18 de Morphe. Es una brocha que yo utilizo para detalles. Vamos a estar tomando este tono que está. Le antecede al color que acabamos de utilizar. Y se parece muchísimo. Lo único que es más deep, más profundo, más fuerte. Vamos a quitar para evitar los excesos. Y vamos a ponerlo acá. Me voy a concentrar solamente en esta partecita de acá. Para darle como una profundidad a mi ojo. En esta partecita del párpado nos concentramos. Y volvemos con nuestra brocha limpia. Y difuminamos. Que vendría quedando así. Ok. Entonces lo voy a hacer en el otro ojo y listo. Yo lo voy a dejar así bajito. Si ustedes quieren lo pueden subir un poco más o llevarlo más hacia el crease, hacia adentro. Yo decido para mi look diario dejarlo así. Voy a hacer el otro ojo fuera de cámara y regreso. Mientras me hacía esta parte pues pensaba que a veces nos complicamos muchísimo con la aplicación de la sombra. Y es simple señores. Tomas el color, trabajas que quede difuminado con la brochita y listo. El tono que te guste, el que te sientas de ánimo de usar. Así sea rojo, un agua, amarillo, lo que quieras hacer. No tengas miedo y hazlo. Muchas personas me dicen no utilizo las sombras porque es tan complicado de hacer. No es complicado. Tú lo complicas. Hazlo. Atrévete. Y sea arriesgada y cambia de tonos, cambia de colores. Sube un poquito más ese párpado. Si quieres un día, déjalo más abajo. Sé tú misma y hazlo, por favor. Regreso enseguida. Para iluminar la parte interna de nuestro ojo, el lágrima, vamos a estar utilizando este tono. Miren qué cambio da. Comparen este de acá con este. Lo repasamos de nuevo. Esto es opcional. Si no quieres optar por brillo para el diario, no lo hagas. Es opcional. Repasa las esquinitas. Porque es muy feo que se vea después como que no se hizo bien el blending. Y no se difuminó bien. Y ahí si quieres puedes atreverte a subirlo un poquito más. Listo. Opcional. La idea es que quede como que es el mismo tono y fue degradándose. Una vez terminada con esta parte, pues nos vamos a retirar todo el baking powder. Y vamos a estar poniendo esta que es más sobre lo bronceadito. Esto usualmente yo lo hago muy rápido, mis niñas. Muy rápido lo hago en mi carro, en donde sea, siempre aquí firmando. Me complico. Ustedes me ponen nerviosa. Otra cosa que hago usualmente en mi makeup diario, si me siguen en Instagram se darán cuenta. Solo me pongo un poquitico de lápiz y brillito. Lip gloss, clear. Y este es el maquillaje que uso. Y este es el maquillaje que uso. En mi día a día. A veces lo hago sin sombra, a veces lo hago sin eyeliner, a veces lo hago sin nada. Y el lip gloss que utilicé es este que tengo de Victoria's Secret, que lo tengo hace mucho tiempo. Y bueno, este sería el look final, espero les haya gustado. Es un maquillaje que yo utilizo para mi día a día. En realidad lo que les estoy tratando de proyectar es como la técnica. Y bueno, pues lo puedes variar. A veces yo no me pongo sombra o a veces no me pongo el delineado. Y siempre así, la verdad, llevo los labios ligeros durante el día. A mí me gusta pensar que el maquillaje es algo simple. Me gusta pensar que el maquillaje está al alcance de todas las mujeres, de todas las personas que quieran utilizarlo. Y bueno, pues, que es simple, que no es algo complicado. Quiero que pienses así. Quiero que cuando vuelvas a mirarte al espejo y tengas todo ese maquillaje que tienes en la casa sin utilizar por temor a hacerlo, digas, yo puedo hacerlo, yo me puedo maquillar, no necesito ser una experta, ni ser una graduada, ni un make-up artist para hacerlo. Solo necesito dejarme llevar por cómo me sienta en el día, cuál sea mi estado de ánimo, de acuerdo a los colores que quiero utilizar y lo que quiero proyectar. A veces estamos muy cansadas y lo mejor para ese día es, pues, optar por un labial rojo. Y bueno, funciona muchísimo. La verdad que nos cambia el semblante. Concretando, quiero que pienses de ahora en adelante que el maquillaje es simple, que el maquillaje está a tu acceso, que tú lo puedes hacer mejor que nadie y lo hagas sin preocuparte de la técnica, de cómo está quedando, sino que lo disfrutes y te sientas más bella de lo que ya eres. Un beso para todos. Los quiero muchísimo. Espero se suscriban. Espero compartan este video. Le den like, le den dislike, lo comenten. Y bueno, como siempre, nos vemos la próxima semana en un video más de Susana Lang. Los quiero.